Hola mamita, buenas tardes. Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Bien? Perfecto. Bueno, hoy día vamos a tocar el área de personal social. El tema es palabras mágicas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué serán las palabras mágicas? Son normas de cortesía. ¿Qué nos cuesta decirlo? ¿Sí? Son muestras de nuestra educación que en casa papi y mami siempre nos están enseñando y nos están recordando, ¿sí? Que tenemos que tener respeto hacia las demás personas. ¿Y cómo eso lo vamos a mostrar? Primero, cuando salimos temprano de casa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es usar el saludo, ¿sí? Puede ser hola, nuestro saludo. Después que decimos hola, debemos decir adiós, ¿sí? Y no solo eso, sino que también decimos buenos días, ¿ve? Decimos buenos días. Y cuando es en la tarde, decimos buenas tardes. Y cuando llega la noche, decimos buenas noches. ¿Ve? Eso se usa para poder saludarnos ya sea en la casa, ya sea en el colegio o ya sea en nuestra sociedad. Segundo, cuando decimos las palabras, decimos gracias. ¿Y en qué momento se usa? Cuando alguien nos da un regalo, ¿no es así? O cuando alguien nos ayuda, decimos gracias. Gracias. O alguien nos puede compartir algo, ¿no? Y decimos gracias. Y la respuesta de las gracias es de nada. ¿Ve? De nada. También la siguiente palabra mágica es perdón. ¿Y cuándo se usa la palabra perdón? Se usa para disculparse. De repente hemos lastimado a alguien, ¿sí? O tal vez no le hemos ofendido a alguien. Entonces tenemos que decir disculpas. Y no solo eso. Si nosotros estamos en una reunión, ¿no? Y queremos salir, decimos con permiso. No podemos salir así por así. ¿Ve? Estas son palabras mágicas. Pero algunas palabras mágicas. Hay más palabras mágicas que nosotros necesitamos seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Las palabras mágicas. Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Las palabras mágicas. Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Las palabras mágicas que tú debes recordar. Gracias, perdón y por favor son las palabras mágicas que tú debes recordar. Las palabras mágicas. Bueno niños, después del video vamos a desarrollar nuestra hoja de práctica, la página 78. Dice palabras mágicas. Dice palabras mágicas. Dice palabras mágicas. Con ayuda de tu profesora recorta la página siguiente y pega según te indique. Bueno, en este caso con la ayuda de la mamita, ¿no? Tenemos la siguiente hoja donde que van a recortar y lo pegan en la primera hoja. Eso es todo, gracias. 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 Gracias.